... ...dando cumplimiento a lo anunciado oportunamente por el señor gobernador, se ha conformado una comisión que tiene como objetivo integrar al Código Procesal Penal a todas las leyes, son aproximadamente más de 20 leyes que han reformado el Código Procesal Penal pero que han quedado diseminadas. Entonces se conformó una comisión a los efectos de poder ordenar todas estas leyes en un texto único y además hacer los ajustes que la comisión entienda oportuno a los efectos de seguir profundizando el sistema acusatorio adversarial. Están representados prácticamente todos los estamentos que hacen al quehacer diario de la aplicación del Código Procesal Penal, esto es magistrados, dentro del ámbito de los magistrados está representada la Corte, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, está representada también la Federación de Colegios de Abogados y la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados a los efectos de elaborar un proyecto de ley que será elevado al señor gobernador a los efectos de que luego él, cuando estime oportuno, lo envía a la legislatura para su tratamiento. Y tenemos una próxima reunión para dentro de dos semanas en donde ahí ya estableceremos la mecánica de trabajo y los días en que nos vamos a reunir.